Al equipo de Radioactivo, sacamos la media matemática de las dos opiniones más generalizadas. Una decía, nadie pidió una voz como esta en Radioactivo. Y la otra, nadie pidió que no hubiera una voz como esta en Radioactivo. El promedio de las dos opiniones más generalizadas nos hizo entender que el proyecto era factible. Jordi Soler. Ahora, de 10 a 12 de la noche, lunes a miércoles, en Radioactivo. Exactamente nadie pidió una voz como esta en Radioactivo, pero aquí es esta voz en Radioactivo y ¿qué vamos a hacerle? Son las 10 de la noche con 5 minutos y este programa que durará 2 horas menos 5 minutos, terminará por ahí de las 12 de la noche. Esto se llama Tonight, Tonight y cantan los Smashing Pumpkins. Aquí en Radioactivo 98.5. El teléfono en cabina es 633 2085, pero si tienen algo que decir, algo que denunciar o algo de que quejarse. Mi perro me mordió, mi novia me dejó, me dejó, me dejó, o algo por el estilo. Ahí van los Smashing Pumpkins. El teléfono en la noche con 5 minutos, como esta en Radioactivo 98.6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Peter Gabriel, que en realidad no se llamaba de ninguna manera, pero cuando la prensa le preguntó ¿Cómo le va a poner a su álbum? Dijo... So... Iba a decir otra cosa. Entonces los periodistas siempre perspicaces dijeron, bueno, que se llame So... La canción es... In Your Eyes Love I get so loved Sometimes Days pass And this emptiness fills my heart When I want to run away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!